Costillas de cordero en salsa de tamarindo Ingredientes 3 kilos de costilla de cordero 250 gramos de cebolla roja 250 gramos de tomate chonto 100 gramos de ají criollo o topito 50 gramos de dientes de ajo Mostaza, salsa negra, orégano, laurel y sal al gusto 3 cucharadas de vino tinto de cocina 500 gramos de pulpa de tamarindo 200 gramos de salsa de tomate Preparación Se prepara en la licuadora una marinada con todos los ingredientes menos con el tamarindo y el vino Se adoba con anticipación las costillas de cordero Se colocan al fuego hasta que ablanden Se bajan del fuego y se porcionan las costillas Picuar la salsa y agregar una reducción del jugo de tamarindo y el vino Bañar las costillas y llevarlas al horno a una temperatura de 200 grados durante 30 minutos Luego sirve y disfruta Esto sabe a mi tierra ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.